Música Yo creo que ya está todo ultimado. Este ministerio ha tenido a bien conceder el ingreso en la orden del mérito policial en las modalidades que se señalan a las personas que figuran en anexos que se acompañan. A esta fiesta patronal asistió la acostumbrada representación de las instituciones, las empresas y la sociedad civil. Bienvenidos al tiempo de las noticias locales y comarcales, que hoy comenzamos con una nueva herramienta de comunicación para mejorar los trámites administrativos. Se hace mediante un convenio entre el Ayuntamiento y el Gobierno regional. El Ayuntamiento se acaba de incorporar al convenio ORBE, la Oficina de Registro Virtual de Entidades, un nuevo paso en la imposición de las tecnologías de la comunicación en la relación entre las administraciones y los ciudadanos. Parece una cosa que puede ser de poco interés, pero tiene gran interés, tiene mucho interés porque, en definitiva, es una forma de mejorar la calidad de las prestaciones de las administraciones públicas hacia los ciudadanos. Estamos y vamos, mejor dicho, vamos hacia una administración sin papeles, que será realidad en un tiempo prudencial. El viceconsejero y la alcaldesa firmaron este convenio que pone en contacto virtual a la Administración del Estado, la Administración regional, la Diputación y los ayuntamientos que han tenido la voluntad de incorporarse. Para que cualquier vecino o vecina de Alcázar pueda venir con un documento al registro del Ayuntamiento, de su ayuntamiento, en realidad está acudiendo al registro de cualquier administración, supramunicipal y también de otros ayuntamientos que forman parte de este convenio. Se trata, un poco en líneas generales, a la hora de gobernar, se trata de esto, de hacerle a los vecinos y a las vecinas la vida más fácil. Para el representante de la Administración regional, el sistema supondrá, entre otras cosas, importantes ahorros para los ciudadanos y también para las instituciones, no solo ahorro de tiempo, sino también de dinero. En definitiva, lo que se trata es que haya una ventanilla única en todas las Administraciones, con lo cual los ciudadanos se pueden relacionar. Eso supone un ahorro para las Administraciones, un ahorro para los ciudadanos, tanto en tiempo como en recursos y, por supuesto, también en dinero, porque las Administraciones ya no tienen que gastarse a la hora de enviar la documentación que se requiera a los ciudadanos o que los ciudadanos quieran remitir. Sino que tengan y puedan dedicar su tiempo a aquello que les resulte más satisfactorio, habiendo ahorrado tiempos innecesarios, como ocurría en la Administración, sobre todo en las Administraciones antiguas, en hacer la comunicación y los trámites burocráticos con nosotros, con las instituciones. Mediante la implantación del convenio Orbe, se impone una ventanilla única, de manera que el ciudadano puede realizar los trámites que necesite con las Administraciones citadas, por ejemplo, un certificado de penales, llevando al Ayuntamiento la documentación en un pendrive o en papel, para ser escaneado y remitido a los organismos del Estado, la región, la Diputación u otros ayuntamientos. Evidentemente es un avance tremendo. Yo creo que la Administración electrónica es lo que se impone, se impone la Administración sin papeles. Hoy entra en vigor, además, la nueva Ley de Procedimiento Administrativo en estos aspectos de relaciones de la Administración y los ciudadanos, donde se va imponiendo poco a poco, se irá imponiendo poco a poco lo que es la Administración electrónica. En el caso de Alcazar de San Juan, desde antes del año 2007, cuando la ahora alcaldesa era concejala de Hacienda, se implantó la Ventanilla Única para los Asuntos Estrictamente Municipales, una oficina de Atención al Ciudadano, que también funcionará como registro para el convenio Orbe. O sea, que no tiene por qué tratarse como tal de un enorme incremento en el volumen de trabajo, sino que es lo que se está haciendo, añadiendole la posibilidad de que alguien pueda, como decía Fernando, hacer una solicitud a un ministerio o presentar alguna documentación y no tenga que irse a Madrid, a Ciudad Real o a Toledo a hacerlo, sino que pueda hacerlo desde su ayuntamiento. El viceconsejero, por su parte, se refirió también a la simplificación de los trámites que se ha acordado con los representantes de las empresas para ahorrar gestiones y facilitarles sus iniciativas. Tarea en la que estamos y que tiene una repercusión muy positiva. Estamos reduciendo procedimientos, la Administración queremos que sea lo más ágil posible, no marear a los ciudadanos, no marear a la gente, porque lo del vuelva usted mañana es del siglo XIX y no podemos permitir que en el siglo XXI eso pueda ocurrir. En realidad ya no ocurre. En los próximos 15 años toda la Administración ya será electrónica. De momento en este convenio están el Gobierno del Estado, las comunidades autónomas, las diputaciones y 152 ayuntamientos, los 29 de ellos en la provincia de Ciudad Real. En esta misma conferencia de prensa, los medios de comunicación se interesaron sobre la opinión de la alcaldesa acerca de los avatares del Partido Socialista y las posibilidades de investidura del presidente del Gobierno. Preguntada por la situación a la que se enfrenta el Partido Socialista tras la dimisión de su secretario general, la alcaldesa aseguró ante imponer los intereses de las personas a las que representa por la responsabilidad de sus cargos, aclarando que para opinar el partido tiene sus propios canales. Pues como por desgracia no es la primera ocasión en la que yo personalmente me encuentro en problemas de partido, pues del mismo modo que en aquellos entonces os decía, vuelvo a reiterarme, tengo el privilegio de formar parte de la Ejecutiva Provincial y el privilegio, porque así lo han querido mis compañeros, de ser la secretaria general de la Agrupación Socialista Alcazareña. Eso significa que tengo foros suficientes como para poder verter mis opiniones. Como responsable también de la Secretaría General de la Agrupación Socialista Alcazareña, la alcaldesa señaló que se han puesto en marcha los mecanismos internos para el debate tanto a nivel provincial como en el regional. Creo que en este momento lo más importante es que todo el mundo tenga claro que en mi caso, y estoy segura que en el caso de la inmensa mayoría de los socialistas de Alcázar y de España, casi me atrevería a decir, lo que estamos ya trabajando para conseguir un partido unido, fuerte, que vuelva a ser el referente de la izquierda, que todos los españoles esperan de nosotros. ¿Y eso cómo se hace? Pues por lo menos en mi caso vuelvo a insistir, en los órganos para los que he sido elegida. En cuanto a la posible investidura de un presidente del gobierno, declinó a exponer su opinión personal antes de conocer la de los órganos del partido en los que tiene representación. El viernes pasado tuve ejecutiva local, pues los órganos regionales también se reúnen con la frecuencia que estima su secretario general, como es lógico y oportuno, y es en esos foros donde se debe de poner en cuestión lo que usted me pregunta y salir de esos foros la respuesta que usted me da. Como yo no los represento a todos, y además no voy a hablar en nombre propio porque tengo una representación, y solamente hablaré en nombre de aquellos a quienes represento, y aún no los he oído a todos. En la actualidad política volvemos sobre la polémica que se ha suscitado en el Partido Popular, que ha sido analizada en el Comité Ejecutivo Local. Desde el Partido Popular lo que sí tenemos claro es que no vamos a perder ni un segundo en este tipo de actuaciones y manifestaciones, que lo único que están haciendo es perjudicar al Partido Popular. El secretario general del Partido Popular daba cuenta ante los medios de los acuerdos del último Comité Ejecutivo reunido el 30 de septiembre en el que se aprobaba el acta anterior con un solo voto en contra de Julián Mateos, identificado con el grupo crítico con la dirección del partido que ha hecho visible el exteniente de alcalde Ángel Puente, que se ha dado de baja como integrante del Comité el 19 de septiembre. En esta reunión, con base a los estatutos del partido, se iniciaba un expediente disciplinario contra el exconcejal. El afiliado José Ángel Puente Teoar, con clara intencionalidad de generar una confusión, en la puñón pública realizó una convocatoria de prensa. En segundo lugar, las manifestaciones realizadas solo pretenden comprometer políticamente la imagen y repercusión del Partido Popular de Alcazar de San Juan. En tercer lugar, el contenido de esa comparecencia de prensa no guarda un reflejo con la realidad, ya que utiliza expresiones vejatorias contra la dirección del Partido Popular en Alcazar. La propuesta del expediente disciplinario presentada por el presidente local, Diego Ortega, consta de 13 folios en lo que se desarrollan las causas que llevan al inicio del expediente, calificadas como infracciones graves que se presentan ante un comité de conflictos y disciplina. La resolución se producirá previsiblemente a primeros del año 2017. Se considera que el citado afiliado, de forma más deliberada y conocedor del daño que provocaría, sus acusaciones falsas y erróneas al Partido Popular de Alcazar. En sexto lugar, que la atención a la ausencia de la verdad se considera que el afiliado, don José Ángel Puente Teoar, ha cometido una infracción tipificada en el artículo 14.1b de los estatutos del Partido Popular y calificada como infracción grave. En esta argumentación, el informe responde a las acusaciones de financiación ilegal en base a la Ley de Financiación de los Partidos de 2007, que reconocen como fuente de ingresos las asignaciones de los grupos parlamentarios y los representantes del partido en las administraciones, como es el grupo de concejales. Hay que añadir también la actitud de desprecio y menoscabo que este afiliado ha tenido con el resto de miembros del Comité Ejecutivo local y, sobre todo, en la reunión de 25 de mayo de 2016. En octavo lugar, el afiliado José Ángel Puente Teoar también ha manifestado una clara corriente de opinión contraria a la generación libre en una concurrencia en condiciones de igualdad en el Congreso de Nuevas Generaciones. La propuesta de la Presidencia iba acompañada por una certificación del Ayuntamiento sobre la asignación del Grupo Municipal. Tras la propuesta, el propio secretario general intervino en el capítulo de ruegos y preguntas. Y es que lo que se está viviendo en estos días, por parte de dos o tres personas, pues me parece bochornoso, me parece bochornoso lo que están haciendo. Es incalificable lo que se está diciendo, todo mentira, todo falso y la verdad es que siempre tiene que callar el que tiene algo que ocultar. El secretario general también rechazó la acusación de ocultar las actas y los informes de la tesorería del partido, asegurando que no solo están a disposición de los componentes del Comité Ejecutivo, sino de cualquier militante. Lo que no se permite es hacer copias. Porque los estatutos no me obligan a dar copias, ni a mí ni a ningún secretario. Los estatutos lo que obligan es al secretario la guardia y custodia de esas actas. Ponerlas a disposición para que las pueda leer cualquier miembro del Partido Popular, hagan las alegaciones que crean convenientes para luego su debate en la próxima sesión del Comité Ejecutivo. Igual ocurre con los informes de tesorería. También están a disposición y también pueden hacer las alegaciones que quieran. Octavio recordó que ocupa el cargo de secretario general desde febrero de 2012, fecha en la que Julián Mateos, integrante del Comité Local, dejó el cargo de tesorero quedando pendiente de adjuntar su informe al acta de aquella reunión. Estamos en octubre de 2016 y todavía estamos esperando la gestión del tesorero Julián Mateos porque aquí no ha enviado ningún informe de tesorería. Eso sí es su ocultación del trabajo realizado durante su tiempo que está ejerciendo como tesorero. Pero lo más curioso es que en la siguiente reunión de aquella fecha, concretamente el 27 de febrero, él y las personas que ahora están diciendo que se ocultan cosas, votan a favor de lo que he dicho anteriormente. Por tanto, todo esto es algo que algunas veces no se entiende el motivo de por qué están haciendo esta campaña. Pero bueno, sorpresas te da la vida, la vida te da sorpresas. La promoción del vino a través de los canales de comunicación ha sido el argumento de un curso de verano organizado por la Universidad Regional en colaboración con la denominación de origen manchega, en cuya sede se celebraron las últimas actividades de este curso. El Consejo Regulador de la denominación de origen la mancha ha sido el escenario para clausurar el segundo curso de verano sobre comunicación y vino celebrado por la Universidad de Castilla-La Mancha. Un curso que arrancaba el pasado jueves en Ciudad Real, en el campus de la universidad, y que ha contado con charlas técnicas, ponencias y alguna visita a las bodegas manchegas para ser clausurado después en la sede del propio Consejo Regulador, con ponencias de periodistas referentes en Castilla-La Mancha, como Jorge Jaramillo, presentador del campo de Castilla-La Mancha Media, o Carlos de la Morena, veterano corresponsal de Televisión Española en la región. No tenemos que olvidar que al final el vino debe ser placentero, nos debe gustar, debemos disfrutarlo, y creo que es de lo que me toca un poquito hablar, y de la importancia que tenemos ahí, y la responsabilidad que tenemos los medios de comunicación para que la gente, el consumidor, pueda entender que al final, después de todo ese conocimiento cultural, hay sobre todo un placer en una sociedad hedonista como la que vivimos. Se trataba no solo de promocionar un alimento, como es el vino de Castilla-La Mancha, a través de la denominación de origen Mancha, sino también, como bien decía el director del curso, ligarlo a lo que es la comunicación en sí, generar cultura del vino también entre nuestros jóvenes, y en ese sentido el curso estaba muy bien planteado, en mi opinión, porque ha combinado conferencias más técnicas, con talleres, con mesas redondas, con personajes referentes en los medios de comunicación. Y hay un salto cualitativo también, los comunicadores de este tipo de información, nuestro compromiso es intentar rebajar al máximo, hacer una lectura muy didáctica, muy práctica, para que el agricultor sepa cuáles son las claves que tiene que manejar en cada momento, y dentro también de un contexto con mucha legislación, con mucha normativa, que atormenta al propio agricultor, y que muchas veces necesita que le demos la esencia de esa normativa, en qué le afecta exactamente, ese de alguna manera es nuestro trabajo. Durante el curso, los alumnos han podido conocer al detalle el caso de los vinos de la denominación de origen La Mancha, y su reciente empuje promocional, como claro ejemplo de la comunicación efectiva del vino entre el público final consumidor. La verdad que la idea era que no dejarlo todo de manera teórica, como muchas veces se organiza en curso, sino que los alumnos vieran in situ cómo desarrollan ellos la transferencia de comunicación, ellos tienen un gabinete de comunicación muy bien estructurado, ellos como sabéis, pues hacen exportaciones, hacen ferias de difusión, han estado en Estados Unidos, Australia, Alemania, y entonces aprovechando la gran experiencia que ellos tienen a nivel de comunicación y de su gabinete de comunicación, y la buena relación que hay con la Universidad de Castilla-La Mancha, pues hemos intentado transmitirle a los alumnos la realidad que se vive, y en este caso, en el caso del vino. A la clausura asistía el primer teniente de alcalde, Gonzalo Redondo, que quiso agradecer a la Universidad de Castilla-La Mancha la elección de Alcázar para la realización de este interesante curso como una forma más de dar a conocer y promocionar la cultura del vino entre los más jóvenes. Para nosotros es muy importante que la Universidad piense en Alcázar y piense en la DEO para mejorar la cultura del vino entre los más jóvenes. Para Alcázar es muy importante que 50 jóvenes del conjunto de la provincia, incluso alguno de fuera de la provincia, hoy esté visitando Alcázar de San Juan, la sede de la denominación de origen para adentrarse algo más en el mundo del vino y en el sector del vino y la situación del sector en Castilla-La Mancha. Esta es una fórmula que conjuga dos cosas, conjuga formación, además formación dirigida a futuros profesionales, ya que es una colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha y eso, precisamente llegar a los jóvenes, acercar la cultura del vino, hacer que lo conozcan con actividades como esta que tenemos ahora mismo, con una cata maridada, con lo cual lo disfrutan más porque el vino como realmente se disfruta es maridado con alimentos, en este caso con alimentos típicos de Castilla-La Mancha. Y agradezco también al Ayuntamiento de Alcázar de San Juan que hayamos utilizado la fórmula de deslocalizar también los cursos de verano, no tenerlos solos siempre en las capitales de provincia, sino también contar con otros municipios importantes de la región para llevar a cabo estas actividades. Este tipo de cursos cumplen el doble propósito de formar a futuros profesionales, estudiantes en la universidad y además acercarlos al mundo de vino con catas y degustaciones de maridaje de una forma más amena y entretenida. Yo me he encontrado en alguna recepción, en algún congreso internacional, como por ejemplo en el caso de Finlandia, con que en esa recepción nos estaban ofertando vinos de denominación de origen La Mancha y muchas veces nosotros a nivel interno no consumimos nuestros propios vinos. Entonces a veces nuestros productos son más apreciados fuera que dentro y creo que este tipo de cursos contribuyen a que esa dirección cambie por el bien del tejido económico de nuestra región y porque realmente tenemos calidad en nuestros productos. Ayuda mucho a comprender toda lo que es la cultura del vino, aprendes variedades, aprendes formas de catar, de especializarte en este sector y la verdad es que me parece muy interesante y muy productivo en este sentido. Yo no tenía cultura del vino, siempre he sido de beber cerveza, pero he conocido estas cosas y me ha conmoviu bastante y creo que voy a seguir interesándome en el vino. En el curso han participado un total de 42 alumnos de la Universidad de Castilla-La Mancha, procedentes en su mayoría de la Facultad de Ciencias Químicas del Campus de Ciudad Real, que cerraron el curso con una cata degustación de los vinos más representativos de La Mancha en maridaje con algunos de los productos más típicos de la gastronomía manchega. Así, los alumnos tuvieron la oportunidad de catar el blanco airen joven, un chardonnay con madera, un rosado tempranillo o diferentes tintos en armonía a productos como el queso manchego, el morteruelo o el pistón. Pues como veíamos al principio, la Policía Nacional ha celebrado sus fiestas patronales también aquí en nuestra ciudad, en Alcazar de San Juan. Era una ocasión para hacer reconocimientos y también balance de la actitud y la actuación de los cuerpos de seguridad. La Policía Nacional celebraba el día de su patrón, Los Ángeles Custodios, con los actos festivos que cada año se llevan a cabo con la celebración de una misa en la parroquia de San Rafael y la entrega de reconocimientos a efectivos voluntarios y empresas colaboradoras en un acto celebrado en el Hotel Intur. El trabajo de la Policía Nacional, en colaboración con los otros cuerpos de seguridad existentes en Alcazar de San Juan, como Policía Local y Guardia Civil, Seguridad Privada, así como la de los propios ciudadanos, ha vuelto a dar sus frutos con descenso en los delitos leves y graves. Y un año más tengo el orgullo de felicitar a la plantilla de Alcazar en Pleno. Y lo digo porque un año más, aunque cueste, bueno cueste, me siento orgulloso en ser reiterativo en este aspecto, han reducido los índices delincuenciales, tanto en las infracciones penales tipicadas como más graves, menos graves y leves. Es decir, han descendido los robos tanto en la zona rural como en la zona urbana y además otras figuras delictivas o tipicidades en el pueblo, por ejemplo, interior de vehículos de coches, vehículos, etc. En este sentido, la alcaldesa Rosa Melchor, que asistía a los actos conmemorativos junto a la concejala de Seguridad, Amparo Bremad, quiso destacar el trabajo de quienes velan por nuestra seguridad y la buena colaboración existente entre los distintos cuerpos de seguridad. Con una cantidad de efectivos bastante inferior a lo que realmente requeriríamos, tanto desde la Policía Nacional como desde la local, se están dando unos resultados muy óptimos. No en vano se podría decir que este verano ha sido un buen verano. Hemos recogido, hemos cosechado los resultados de algunas operaciones que estaban en marcha desde los meses previos y que han dado su fruto. Yo creo que en realidad eso es lo más importante, que cada vez estemos más tranquilos los ciudadanos, los vecinos, mientras estamos durmiendo, a sabiendas de que tanto la Policía Nacional, la Guardia Civil como la Policía Local se ocupan de velar por nuestra seguridad y de conseguir y garantizar que Alcázar sea una ciudad en la que se pueda discurrir por ella a cualquier hora del día o de la noche sin tener ningún temor a ser víctima de ningún tipo de delito. Ciudad valoraba estos datos como muy positivos, teniendo en cuenta que la plantilla de la Policía Nacional está por debajo del número de efectivos que debería tener una ciudad como Alcázar de San Juan. Precisamente para intentar aumentar los efectivos, desde el Ayuntamiento se realizó hace unos meses una petición formal al Ministerio del Interior que volverán a reiterar en las próximas semanas conjuntamente con la Policía Nacional. La alcaldesa, en un momento que tomó posesión, tuvo la gran virtud, el gran apoyo, la gran decisión de rápidamente, en función de los enterados de lo que había, elevar escritos a la superioridad y a los ministerios y direcciones para que se cumpliese ese catálogo. Y estamos en ello. Y recogido una vez más el guante, ahora que estamos ya en la vuelta al cole, la vuelta al cole siempre llega en Alcázar después de la feria, después del verano, ten mi palabra y mi garantía de que a lo largo de este mes volveremos a reiterar esa petición al Gobierno Nacional, que es quien debe de ocuparse de ello. Bien, es cierto que tenemos ahora, por desgracia, una situación gubernamental en funciones y habría que resolver primero esa situación para ver quién nos da respuesta, pero no obstante, hay cargos intermedios que siguen siendo los mismos y lo seguirán siendo a nivel técnico y contaréis con ello porque a canchinos, si me lo permiten, no nos van a ganar ni a ti ni a mí. La jornada finalizaba en el Hotel Intour, donde tenía lugar la entrega de medallas, diplomas y menciones honoríficas a empresas y colaboradores. La Policía Local de Alcázar recibió en este acto una mención especial por su constante colaboración en favor de la seguridad ciudadana. En deportes, la media maratón ha cumplido 20 años con la notable participación de más de 800 corredores. Esta es una de las pruebas más emblemáticas, más significativas dentro del circuito de carreras populares. Más de 800 corredores participaron en la vigésima edición de la media maratón Mariano Rivas Rojano, que se celebraba el pasado domingo en Alcázar de San Juan, organizada por el Club Maratón Altomira. La avenida del Deporte vivió un gran ambiente en los momentos previos a la prueba, con el ir y venir de más de mil personas, entre corredores, familiares, organizadores y espectadores. Un ambiente deportivo que no le es extraño a nuestra ciudad, tal y como destacó la alcaldesa Rosa Melchor, que fue la encargada de dar el pistoletazo de salida y quiso felicitar al Club Maratón Altomira por la organización de este evento ya consolidado en Alcázar. Yo creo que además este tipo de eventos hacen que Alcázar siga manifestándose como un referente a nivel deportivo y por lo tanto en esta tarea vamos a seguir trabajando y apoyando desde todas las instituciones. Habréis podido ver que hay presencia entre los sponsors de la Diputación, de la Junta de Comunidades y el propio ayuntamiento está desde el primer momento, desde el minuto cero. Antes de iniciarse la media maratón, Javier, el hermano del fallecido Mariano Rivas Rojano, que da nombre a la prueba, tuvo unas emotivas palabras con las que recordó la figura de su hermano como atleta y amigo. Entonces ha hablado también un familiar, por lo tanto ha sido también una edición que no solo está llena de deporte y de participación, sino de emociones, porque en cualquier actividad de la vida lo más importante son las personas y la relación que entre ellas existe. De todo lo que decía el hermano de Mariano cuando empezaba la carrera, lo que yo me quedaría efectivamente es con lo más importante, que es llegar el primero. Claro, es una enorme satisfacción para cualquiera que lo logre y lo consiga, pero que en verdad lo importante es hacer algo que a uno le guste, disfrutarlo y participarlo con amigos de manera fraternal y con total deportividad. Desde la organización, Carmen González, representante del Club Maratón Altomira, recordó el trabajo que desde el club se realiza durante todo el año para la celebración de esta prueba que se supera en participación en cada edición. Al fin y al cabo, nosotros, la media maratón de Alcázar vive de los corredores y las corredoras que vienen año tras año. Ellos son los verdaderos protagonistas. Todo este trabajo, prácticamente es un año entero trabajando para que esto pueda salir, buscando patrocinios, buscando todo tipo de cosas que puedan hacer que esta carrera gane en calidad. Pero todo se hace, se trabaja para los atletas. Ellos son los protagonistas hoy. La vigésima edición de la media maratón, Mariano Rivas Rojano, contó con la participación de 807 corredores, a los que se sumaron 75 atletas más en la carrera de la mujer, y los discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales que participaron en una prueba adaptada para ellos. Pues con Deporte terminamos, les dejamos ya con la previsión del tiempo y les esperamos mañana. Adiós.